En este video voy a instalar la versión de pruebas o la versión testing de Linux Debian. Aunque no lo crean, lo más complicado es encontrar la imagen ISO de la instalación. Empezando en la página debian.org, que es la página oficial de Linux Debian, si doy clic en descargar, esto me lleva a la página debian.org.download. Aunque aquí se va a descargar la versión estable, que actualmente es la versión Debian 11. Así que aquí le doy cancelar. Y al final de esta página doy clic en otras versiones, que me lleva a la página debian.org.releases. Y en esta página hay una explicación de las versiones de Linux Debian, de la versión estable, la versión de pruebas o testing, y la versión inestable, que siempre se llama Debian SIT. Doy otro clic. La versión de prueba se llama Bookworm, que es algo así como el gusano come libros. Y en medio de esta página doy clic en la página del instalador de Debian. Ya casi la encuentro. Ahora estoy en la página debian.org.devil.debian-installer. Y esta es la dirección que debería guardar la próxima vez que necesite la versión de pruebas. Ahora sí, leo lo que dice en esta página. Para instalar Debian en pruebas, le recomendamos que utilice las versiones diarias del instalador. Así que un clic más en la versión NetInstall, que es la instalación por red, y voy a seleccionar AMD64 para procesadores Intel o AMD de 64 bits. Y finalmente encontré la página de descargas de Linux Debian Test. Descargo el archivo o imagen.iso, que es un archivo de menos de 500 megas. Terminada la descarga, hago una prueba de esta imagen con CHA512 y con CHA256 Zoom. Creación de la máquina virtual. Con VirtualBox creo una máquina virtual con 2 GB de memoria RAM y un disco duro de 30 GB. Luego quito el disquete, habilito EFI y asigno dos procesadores y también dejo la memoria de video en 128 MB. Y ahora sí, inicio mi máquina virtual con la imagen ISO de Linux Debian Test. Aún el diseño y algunos logos siguen diciendo Debian 11, que era la versión Testing hace unos meses. Poco a poco esto se va a ir actualizando. La instalación es idéntica a las instalaciones que he hecho antes. Es cuestión de seleccionar las opciones y dar Continuar. Nombre de usuario y contraseña. Observen que en el paso anterior no asigné password al root. Entonces, este primer usuario, que se llama Linux en casa, se va a configurar con los privilegios de administrador con sudo. Y aquí en el particionado doy guiado utilizar todo el disco y dejo todos los ficheros en una única partición. Estoy haciendo la instalación lo más sencilla posible. Luego se configura el gestor de paquetes, es decir, selecciono el país y la dirección de los repositorios. Y aquí voy a instalar el escritorio Genome, aunque podría seleccionar cualquier otro escritorio según los gustos, las necesidades o la capacidad del hardware que tengamos. Se van a descargar 1.384 paquetes. Luego de unos 20 o 30 minutos, reinicio y ya tenemos Linux Debian, que de nuevo sigue diciendo que es Debian 11. Incluso con el fondo característico de Linux Debian 11 Bullseye. Pero es Debian Testing. Y tenemos Genome versión 41.1 y un kernel 5.15. Debian GNU Linux Bookworm Slash SIT. Con un total de 1.607 paquetes instalados. Y con un consumo inicial de memoria RAM de 877 megas. Ocupando 4.3 GB de espacio en disco. Y en el archivo sources.list los repositorios apuntan a Bookworm, que es el nombre clave de esta versión de Linux Debian Testing. En combinación de causes y de esta versión de demonic accidents. La versión de 1988 la gestión de todos los que son los autos. Gracias.